buenos días estimados amigos y como todos los viernes muy buenos días con el programa número 12 de la temporada 3 de edu al día tv y podcast por edu digital media con una invitada de lujo muy querida de nosotros nos conocemos hace tiempo la doctora erika rodríguez castillo de méxico bienvenido a nuestro programa erika muchas gracias doctor gerardo por la invitación muy amable plaza para que ustedes sepan amigos la doctora erika es rectora de la universidad martí en méxico veracruz no el estado de veracruz es correcto sí doctor en educación maestría en pedagogía más de la administración licenciada administración profesional con amplia experiencia en forma metodológica investigativa y teórica te felicito por tu currículum erika y hoy vamos a hablar de educación de esto es bueno no podemos escapar a la crisis que no que nos traje esta pandemia como la forma educación como tú has visto que en méxico ha afrontado esto de manera no solamente de la vida cotidiana sino lo que tú manejas la parte educativa y vamos a hablar de una serie de cosas que como como podemos prepararnos y lo veremos comentando antes de empezar con las nuevas pandemias que van a venir o sea ya el mundo no es lo que era antes y debemos estar preparados para todas las cosas que nos vienen bueno una vez más bienvenido a nuestro programa y ya volvemos amigos con la primera parte de edualdía podcast y tv con erika rodríguez castillo de méxico en universidad martí pensamos en ti el reto es brindarte la mejor preparación por ello te ofrecemos posgrados con calidad de clase mundial maestrías en ingeniería ambiental y administración doctorados en ingeniería educación y administración contamos con un sistema sabatino y distintas formas de titulación contáctanos y se parte de universidad martí educación de clase mundial amigos volvemos con la primera parte de edualdía podcast ante vez con erika rodríguez castillo rectora de la universidad martí de veracruz méxico cuéntanos rapidito cuáles son las oportunidades de estudio que ofrece la martí en veracruz y en méxico pues nosotros ofrecemos en nueve programas de estudio de las cuales son tres ingenierías tres maestrías la maestría en ingeniería maestría en ingeniería ambiental y la maestría en administración y tres doctorados que es el doctorado en educación el doctorado en administración y el doctorado en ingeniería esos son nuestros nueve programas de estudio excelente te pregunto ahora con todas estas tecnologías nuevas que la pandemia no las aceleró porque todos estamos buscando verdad la virtualización de la educación unos más adelante otros más atrás pero esto nos aceleró constantemente la universidad martí cuéntame cómo en ese proceso cómo afrontó esto este cambio claro que sí tuvimos que enfrentar estos cambios de manera inmediata no nosotros utilizamos los programas los montamos en la plataforma mudo realmente nos tuvimos que reinventar y bueno ofrecerles a los jóvenes seguir preparándose de esta manera no utilizamos en la plataforma en el cual se subió la información a los docentes bueno ya estaban capacitados ya veníamos capacitando de esta manera poco a poco a los docentes y bueno si nos sorprendió la pandemia realmente lo enfrentamos de inmediato no sea las universidades nos tenemos que reinventar para poder seguir creciendo mira fíjate que eso la universidad tiene la disposición más de tiene los recursos sabe que tiene que hacerlo pero cuéntame la parte del personal en todos los aspectos resistencia como hiciste el cambio como hiciste porque no es fácil cambiar después de la noche del día a la noche de la noche el día un paradigma que venimos ahora cuando es gradual y poco a poco es mucho más fácil cuéntame cómo cómo fue esta experiencia en tu universidad bueno la experiencia fue realmente muy positiva no en este sentido tanto el personal administrativo como los alumnos y los docentes no al final de cuenta tenemos todas esas áreas y bueno simplemente platicamos con los con los profesores de esta situación como deberíamos deberíamos de enfrentar esta pandemia pues todos estábamos en casa no era algo en cierto no una incertidumbre que nos enfrentamos y platicando y bueno capacitándonos no definitivamente nos tomamos una semana donde se capacitó al personal pues nuestro personal administrativo si está capacitado en la plataforma y bueno poco a poco se fue haciendo pero en una semana tuvimos que que reinventarnos no hoy y pues definitivamente los alumnos si han sufrido este choque no este cambio de paradigma claro en este sentido este algunos hubo una resistencia pero realmente todos todos yo creo que trabajando en equipo en todas las partes involucradas hemos salido adelante realmente y obviamente lo más importante yo creo que empezar por el factor humano no vencer esa resistencia y que todo esté o no a la idea y a la vía que implementa la universidad porque si no fuera muy difícil no me lleva otra pregunta eso los muchachos cuéntame el muchacho por más joven y sabemos que la tecnología la tiene a la punta de los dedos todos los días cómo fue ese proceso en causar un muchacho te digo por mis hijas que estudian bachillerato no y pasaron de la del colegio a la casa es difícil mantener la concentración de los muchachos en la casa con tantos factores que distraen no cuéntame cómo fue ese proceso sobre todo con los más jóvenes me imagino no definitivamente no este ese proceso fue un choque tanto para las familias sencillas como están con integradas como para los jóvenes no en este caso no tenemos alumnos tan jóvenes porque estamos abiertos suerte a todos los posgrados y las licenciaturas pues si están abiertas pero es si hubo es los jalamos no claro en ese sentido para que pudieran este resistir no es difícil ese choque porque bueno al final de cuentas estamos en casa este hay ruidos este el estar frente a una pantalla a veces se vuelve impersonal no se ven los sentimientos no se ve si yo me siento mal o si te estoy entendiendo no si ha sido bastante difícil para los jóvenes pero al final de cuentas yo creo que un trabajo colaborativo de la mano con los profesores se han salido adelante realmente este como como dice no sabes es difícil enfrentarnos no si para uno que ya es uno más grandecito ha sido bastante pesado que a veces no conocemos a lo mejor toda la tecnología y ellos si lo tienen no pero realmente es ir de la mano con cada uno de los alumnos y definitivamente no es que tenemos que escoger lo vamos a ver si lo hacemos que tenemos que hacerlo y ahí viene creo que el incentivo o el empuje definitivo antes de cerrar la primera parte del programa te voy a explicar en esto esto que me estás comentando que te felicito porque no es fácil hacer todo eso y rápidamente como tú piensas que está la universidad en toda esta ola dice bueno mi oficio de universidad está del uno al diez no digo que está mejor o peor digo bueno como los altamos también el 7 vamos en el 8 cuéntame eso como tú mismo te defines ok en nuestra universidad yo siento que nos falta todavía vamos como un 7 u 8 en esa en ese sentido porque ha sucedido algo algo inverso a todas las universidades o la mayoría de las universidades pues han dejado de tener tantos alumnos precisamente por la variedad no de alumnos que tienen que no tienen las tecnologías la falta de recursos o sea toda esa parte no y la universidad martí ha ido adelante no al contrario hemos abierto grupos hemos este llevado adecuadamente este proceso y bueno están interesados nos hemos enfocado más en el posgrado precisamente porque bueno hoy en día es lo que lo que va a salir adelante no nos va a hacer salida adelante bueno erica ya vamos a tomar el primer corte y ya volvemos con la segunda parte de edualdía pocas en tv desde veracruz méxico no amigos venimos con la segunda parte de edualdía pocas en tv edualdía pocas en tv con la doctora erica rodríguez castillo desde veracruz méxico rectora de la universidad martí me estabas comentando cuando hicimos el primer corte al final de que la universidad ha enfocado un poquito más los esfuerzos en la parte de posgrado cuéntanos cuál es la razón de esto bueno establecimos esta estrategia derivado a que bueno somos una universidad joven de 10 años que precisamente este año estamos cumpliendo y bueno a raíz de esta circunstancia hemos enfocado todos nuestros esfuerzos a los posgrados en el sentido de que bueno méxico debe de ir avanzando en este sentido y bueno es la parte que nosotros queremos aportar a la sociedad los posgrados no sin dejar de lado las por supuesto la importancia de las licenciaturas claro sin ellos los posgrados no pueden no existen surgir exactamente no pero bueno es una estrategia que hemos implementado para ir creciendo bueno y fíjate que que pensando lo que me estás comentando y lo que dijiste que enfocar esas baterías también acuérdate que también que el alumno posgrado está más focalizado en estudiar entonces cuando estudia en línea porque tiene que trabajar persigue un objetivo mucho más rápido y es una persona más formada creo que ese cambio sería menos traumático que con la licenciatura los muchachos jóvenes son muchachos jóvenes pues todos fuimos jóvenes no y sabemos lo que lo que conlleva eso además si estudias presencialmente la experiencia de la universidad verdad con los muchachos eso es una cosa que ahorita no se puede hacer entonces para ellos más traumático ese cambio me parece muy bueno ese enfoque es correcto te pregunto cómo está a partir de todos estos cambios y la universidad cómo crees tú que ha pasado o qué estado está la calidad porque una cosa es tu profesor tú lo evalúas lo llevas lo ves en clase cómo actúan las evaluaciones pero a veces uno dice que pierde el control cuando está en línea porque por eso está en su casa el alumno está en su casa cómo crees tú que se puede medir mejor la calidad de esto o cómo ayudar para verificar estos aspectos bueno la calidad de la educación definitivamente se tiene que hacer a través de las evaluaciones a través de la retroalimentación considero que no pierde calidad si estás de manera presencial y de manera en línea que definitivamente no hay una diferencia en cuanto a la calidad al contrario no existen herramientas tecnológicas que ayudan a para medir eso mira tú sabes que yo comento con muchos invitados y tomamos este tema que lo que estás hablando de la calidad no debería perderse más bien debería aumentarse qué pasa cuando estudias en línea bueno pues un profesor habla dos horas, tres horas tú estás y te sientas de último estás pendiente de hablar con el amigo y no prestas atención cuando estás en un entorno virtual si está bien constituido tiene lo que tú le dedicas si sean 10 minutos, 45 minutos estás inmerso en la materia y vas trabajando y es más fácil fiscalizar así que cuando estás en un salón de clase tapado uno con los otros me imagino que está correcto así es bueno me contestaste muy bueno y va con lo que hemos hablado a través de la tecnología ¿no? perdón que lo interrumpa a través de la tecnología bueno, ahí existen herramientas y se puede llegar a y se logra más bien este cometido ¿no? mira aquí el equipo producción colocó un punto me parece interesantísimo la pregunta ¿no? a este punto, antes de la pandemia lo sabíamos o sabíamos que tiene que suceder y después de la pandemia ¿tú crees que la educación superior evoluciona o tiene que reinventarse completamente? ¿cuál sería tu comentario al respecto? muy buena la pregunta del equipo una excelente pregunta definitivamente ¿no? yo creo que para poder evolucionar debemos de reinventarnos no al 100% ¿no? porque no vamos a dejar de lado la presencialidad definitivamente hay gente que aprende de manera presencial otros de manera en línea algunos son visuales o sea, hay muchas formas de aprender ¿no? el aprendizaje es amplio y para poder evolucionar debemos de reinventarnos definitivamente claro, pero ¿tú crees entonces que primero hay que reinventarse y después? para evolucionar y después evolucionar y en qué aspecto están ustedes en la universidad se están reinventando, están evolucionando ah, te hago una pregunta más difícil ¿dónde están ustedes ahorita? sí, por supuesto nosotros estamos en el proceso de reinvención es decir, porque ya nos reinventamos y estamos ya empezando a evolucionar definitivamente estoy consciente de esa circunstancia ¿no? ¿por qué? bueno, porque ya en este año que hemos estado de pandemia pues hemos reinventado muchos aspectos en cuanto a la educación, en cuanto a la tecnología y bueno, pues ya vamos en ese punto ¿no? en ese camino para la evolución en mi país se dice ni para atrás ni para coger impulso exacto amigo así es, definitivamente vamos para arriba Erika tenemos que hacer un corte ya volvemos con la tercera y lamentablemente última parte del programa oíste ya volvemos amigos con Edualdía Pocas y TV amigos venimos con la tercera y última parte de Edualdía Pocas y TV con la doctora Erika Rodríguez Castillo desde Veracruz, México rectora de la Universidad Martín ¿cuántas preguntas puedo hacerte a la educación? bueno experta en la materia pero te voy a hacer una ¿qué podemos aportar nosotros? tanto tú desde tu cargo y yo desde el mío y hablando de todo lo que es una gran nación latinoamericana ¿cómo incentivar el estudio de distancia? porque siempre hay una resistencia obviamente que el último año entre comillas nos ha ayudado a vencer esa resistencia porque la necesidad nos ha llevado a eso pero cómo incentivamos cómo llevamos a las personas y sobre todo cómo convencemos a las personas que es el único camino o sea yo no creo ya en la universidad tradicional te lo digo personalmente eso es mi forma de pensar las grandes universidades cuesta mucho dinero mantener un campus y todos vamos a un campus en el aire minimiza costos baja los costos eso se lo traduce a las personas y realmente se democratiza la educación cuéntame desde tu punto de vista cómo podemos ayudar más a que esto sea porque todos tenemos que formarnos claro definitivamente no este es importante no que creamos en educación virtual y la educación a distancia definitivamente nos puede ayudar a salir adelante ¿por qué? porque bueno nos acomodamos en nuestros tiempos para poder seguir formándonos cada día ¿no? y bueno definitivamente la educación tradicional queda precisamente tradicional y atrás ¿no? pero habrá personas que sí necesiten también esa presencialidad bueno es verdad pero hoy en día debe de ser la educación virtual si podríamos hablar de un híbrido definitivamente para seguir evolucionando si podríamos hablar de un híbrido o sea porque también el contacto moderno sobre todo en las épocas jóvenes en la licenciatura o ingeniería cuando empiezan eso también hace falta bueno es un tema que podemos hablar en otro en otro programa pero diciendo esto para que la gente crea la educación virtual y te voy a explicar yo viajo mucho a México y y he visto universidades que no estaban preparadas para la educación virtual y ponían a una persona a hablar por Zoom tres horas ese no es un proceso educativo proceso educativo es cuando una persona habla tres horas pero atrás tiene veinte horas de ¿cómo se llama? de ejercicio consultar biblioteca planeación videos grabados evaluación foro chat un proceso completo como hay otro de los extremos que graban un curso hay muchos influencers que venden cursos pues muchísimo y son muy efectivos y yo he visto cursos y son puros videos grabados está bien muy bonito ¿no? pero después de eso ¿qué hay? entonces tienes que hacer una cosa híbrida tienes que tener video tienes que tener una persona en vivo pero tienes que tener un proceso formativo que soporte todo eso lo que tú estás diciendo es correcto debe de ver ese proceso este formativo y sobre todo un aprendizaje significativo para que esto pueda funcionar y efectivamente o sea existen herramientas tecnológicas que ayudan a los a los alumnos al aprendizaje y el profesor como el profesor ahora trabaja el doble o el triple bueno diría uno que trabaja menos para como que trabaja más trabaja más trabaja más porque debe de precisamente establecer diferentes estrategias de aprendizaje para que se logre el cometido el objetivo ¿no? y definitivamente yo considero que la educación a distancia y la educación virtual es lo de hoy es lo de hoy ¿no? en el sentido sobre todo más a nivel posgrado ¿no? ya para nivel licenciatura el híbrido es muy bueno igual a los niveles de bachillerato y secundaria ¿no? entonces es muy bueno por el hecho de que posteriormente se tienen que que formar ¿no? seguir formando constantemente mira Erika te pregunto rapidito háblanos de en tu oferta académica ¿dónde has notado más que tienes más recepción con el público? mira se me mueve más la parte comercial la parte pedagogía cuéntame ¿qué has visto tú? ¿cómo se han movido en este último año las inscripciones? bueno las inscripciones se han ramificado en este sentido y bueno más hemos tenido en los doctorados de ingeniería esa ha sido la parte que se ha incrementado y bueno sin dejar de lado el doctorado en educación definitivamente los profesores nos debemos de seguir capacitando y formando para el bien de nuestro país de nuestro estado de nuestra entidad y de nuestros propios alumnos ¿no? definitivamente y bueno el doctorado en administración sí como que está apenas repuntando en este sentido pero sí la tendencia ha sido más para el área de ingeniería bueno acuérdate que tenemos un convenio firmado para el doctorado de administración que estamos un poquito atrasados pero lo vamos a sacar adelante en conjunto mira para terminar hicito una reflexión del doctorado de educación y ahí lo que viene lo que es un orden de la vida la gente tiene que prepararse y ahorita lamentablemente o afortunadamente tienes que prepararte más tienes que tener más papeles cuando tienes más papeles tienes que ser licenciado tener una maestría tener un doctorado un postdoctorado habla otro idioma maneja redes sociales maneja la computadora el profesor tiene que ser capaz de hacer todo ¿entiendes? y esa parte de formación de educación nos están pidiendo que elevemos el nivel y formándote no queda otra bueno hablando lo que finalizando lo que estamos hablando ahorita invitamos a la gente lo que acabamos de hablar es que tienes que prepararte o sea tienes que hacer la escalera completa como un jugador de fútbol el jugador de fútbol empieza en las categorías infantiles pasa juvenil llega al equipo después se prepara para el técnico representante o puedes hacer una vida en el campo laboral la vida es el estudio porque en todo no solamente en una universidad en una empresa en un banco en un ministerio de un país tiene que hacer carrera y la única carrera que la hace es con estudio así es nos invitamos a todos a que se formen definitivamente es el camino de la vida el aprendizaje ¿no? en este sentido a formarse con sus licenciaturas sus maestrías y posteriormente un doctorado ¿no? a final de cuenta debemos de ser multidisciplinarios para seguir teniendo una 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 presencia laboral ¿no? definitivamente bueno Erika lamentablemente se nos acabó el tiempo será hasta una nueva oportunidad que seguro hablaremos mucho más temas interesantes así es bueno hasta luego Erika hasta una nueva oportunidad gracias